¿Dónde? ¿Dónde está el señor? Si usted está pensando en visitar los destinos turísticos de nuestro país durante las vacaciones de medio año, será mejor que se apresure, pues aunque todavía hay espacio, durante los próximos días se espera que la demanda vaya en aumento. Este año la Cámara Nacional de Turismo espera una ocupación de al menos el 67%, esto significa que aproximadamente 7 de cada 10 habitaciones estarán ocupadas. En esta época en específico la oferta aumenta, sin embargo como Canatur nosotros mantenemos una oferta permanente, especialmente para público nacional, que pueden encontrar en diferentes medios, por ejemplo en nuestro sitio web www.canatur.org, hay una pestaña de promociones donde pueden ir y ver más de 50 posibilidades de hospedajes, tours, incluso restaurantes para una salida de un día, entonces hay muchas opciones en ese sentido. Los destinos más solicitados son Guanacaste, Monteverde y Las Llanuras del Norte, y la oferta es variada, por lo que hay opciones para todos los presupuestos. Es muy variable, porque depende mucho del tipo de hospedaje, la zona y la cantidad de miembros que tenga la familia. Lo que sí le puedo decir es que la oferta que tenemos se ajusta a todos los presupuestos, hay posibilidades desde One Day Tour, que es una salida de un día, donde se pueden ir a hacer algunas actividades recreativas con la familia, con un presupuesto bajo, hasta fines de semana completos, con todo incluido, que ya aumenta un poco más el presupuesto, sin embargo hay un rango importante y amplio para que las familias puedan aprovecharlo. La promoción del turismo local ha vivido un impulso significativo, ante esto la Cámara Nacional de Turismo mantiene ofertas especiales para los ticos durante todo el año.